¿Sabías que Rafa Nadal tiene una impresionante estatua en Francia? Rafa es uno de los atletas más destacados en la historia de España. El tenista ha logrado múltiples condecoraciones, entre ellas 13 campeonatos de Roland Garros donde decidieron inmortalizarlo con una espectacular estatua. La obra de Jordi Díez Fernández está situada justo en el complejo donde se realiza la histórica competencia, a un costado del Jardín de Mosqueteros en la entrada principal del lugar. La escultura está hecha de acero, mide 3 metros de alto, 5 de ancho y 2 de fondo. Siendo una nueva atracción para todos los fanáticos del deporte blanco. Rafa aparece suspendido en el aire, sostenido por cables, realizando un golpe de derecha, jugada característica del nacido en Mallorca. La obra fue develada en mayo del 2021 y fue totalmente aprobada por el propio Rafa, que estuvo en la ceremonia y fue parte del proceso de creación que requirió 800 kilos de acero inoxidable. Nadal consiguió el honor de ser condecorado con esta increíble obra ya que es el tenista con más títulos en la historia de la competencia, con 13 conquistas que lo colocan como el máximo exponente actual en tierra batida. ¿Conocías estos datos, Master?